Después, más o menos, se la acomodaron y se la pusieron a las tres juntas. Fueron atendidas juntas, finalmente. Sí, sí, sí. Y ella también, ella tiene todo lo que es injerto en la cara, completo. Bueno, en las partes de las piernas, bueno, tiene la parte de los músculos que le sacaron, completo. Pero puede caminar, está bien, es en las manitos también. Raúl, ¿qué pasó esa noche, el 25 de agosto? ¿Por qué se desató el incendio? ¿Ustedes estaban todos durmiendo? ¿Fueron sorprendidos? ¿Qué te acordás de esa noche? Sí, yo me acuerdo. La que se despertó fue ella, la más grande, gritando. Y yo me desperté, pero el fuego ya era borbotón, el fuego. Lo quise apagar y lo prendí más, parece, ¿viste? Pero bueno, yo la agarré a ella, la desperté a mi señora, que estaba dormida por el humo. Y si lo durmió el humo, más que todo. Y si la estufa estaba justo en el pasillo, no sé, un corte de circuito, no me diga. De la estufa. De la estufa, de la estufa. Y bueno, yo lo saqué, lo saqué a todos. Pero yo en ese momento, si yo los vi bien. Raúl, ¿tenían todo? ¿Tenían los dormitorios terminados? ¿Todas las comidas de los chicos? ¿Ahora es uno empezar de nuevo? Y sí, tenían todo ello. La verdad que sí. No me digas, porque no puedo hablar. ¿Cómo sigue tu vida ahora? Sé que es triste, pero bueno, la ayuda es necesaria. El Estado te estuvo ayudando. ¿Te reconstruyeron una pieza? Sí, sí, le construyeron una pieza, un baño, un par de la cocina. Y bueno, pero si los muebles están, tienen que venir. La pieza sigue habiendo vestigios del incendio. Sí, sí, esta parte se va a reconstruir toda. Pero sí, nos falta todo. Falta más chimbre, pintura. Es decir, todos te prometen, pero si nadie, nadie dice, bueno, Tomás, vení, lo hacemos. Es decir, todos te prometen. Yo conocí mucha gente que vino, prometió, pero nadie viene. Nadie te dice, Tomás. Nadie vuelve. No, nadie vuelve. O por ahí te llaman. Dicen, sí, estamos haciendo las cosas, pero... Es decir, ellas tienen que estar en un lugar cómodo, bien. Dicen, no porque yo quiero ponerle cerámica. Dicen, no, eso por el tema de la tierra es lleno de contacto de tierra. Por las infecciones, más que todo. Pero bueno. Mucha gente dice, sí, el Estado te ayuda, sí, me ayuda. Pero todos los trámites tardan. Tardan 6, 7, 8 meses. Y si esto recién pasó, entendés, y bueno. Mucha gente no lo entienda eso. O ponésle, vos querés pedir una ayuda, y dices, no, el Estado te ayuda. El municipio también, no, no es así. Dicen, te ayuda, pero tarda todo. Creo que todo el mundo que hace trámites y le pasa una cosa. ¿Qué estás haciendo ahora para poder vivir? Y no, ahora, moviéndome para que, sí, ponela ahora, estoy haciendo una rifa para juntar plata para ellas. Y bueno, y después, bueno, entra a ponerle una platita, que mi suegro trabaja también, ponerle de changas. Y con eso, los dos hacemos para ellas todo. ¿Estás viviendo para tus hijos? Sí, sí, la verdad que sí. Si alguien te puede ayudar o quiere ayudarte, Raúl, la dirección, vos estás acá todos los días cuidándolas. Sí, 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 nosotros estamos siempre acá. Por si no estoy yo, está mi suegro, si no está mi suegro, por ahí viene mi hijo mayor, que tengo un hijo mayor también. Y bueno, son los que estamos siempre acá, viste. Esto es Alsina 1040. 1040, 1040. Quedó los vestigios del fuego, se ve todavía en la fachada de la casa. Sí, sí, queda todavía ponerle, no se tocó nada todavía, la parte esta del living comedor, bueno, vos ya lo podés ver. Recién volviste hace 15 días. Sí, sí, la verdad que sí. Y vamos a seguir adelante, más por ellas, viste. Y de acá no lo vamos a mover nadie, así que vamos a seguir acá y si hay que construir de vuelta la casa y tener todas las cosas, vamos a tener que tenerlas. ¿Qué va a ser? Con ayuda, sin ayuda, tenemos que seguir adelante. Raúl, tu teléfono y, bueno, ya dijimos la dirección. 11, 65, 76, 34, 14.